El día de hoy prepararemos crema pastelera Esta crema pastelera en específico queda con una buena textura ya que empleamos tanto fécula como huevo Existen variantes en las que solamente se utiliza huevo y otras donde se utiliza la yema y la clara En general las cremas pasteleras se utilizan para rellenar o bien son ingrediente base para crear otras recetas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el día retiraremos todas las semillas y reservamos en un pequeño bowl Separamos las claras de las yemas Les sugiero tener un bowl para los desechos y al momento de separar la yema hacerlo solamente con una mano Para la elaboración comenzaremos calentando la leche a fuego alto en una olla no reactiva Recordemos que el acero inoxidable es por excelencia un material que no reacciona con los diferentes ingredientes Agregamos la vaina de vainilla junto con las semillas y dejamos que se infusione mientras que suelte el hervor Una vez que lo ha hecho apagamos el fuego En un bowl aparte vertemos la fécula de maíz, el azúcar granulada y las yemas una a una mientras que batimos hasta integrar con el batidor globo Retiramos la vaina de vainilla de la leche caliente y comenzaremos el temperado El temperado es una técnica muy valiosa e importante en la repostería Generalmente se utiliza para que el choque de temperaturas en la preparación de cremas a base de un producto lácteo no sea tan agresivo De ese modo evitamos que puedan cortarse En el bowl de yemas y fécula vertemos un poco de la leche caliente mientras movemos con el batidor globo Después vertemos la mezcla de yemas y fécula ya temperada a la olla que contiene la leche caliente mientras movemos con el batidor globo Cocinamos nuevamente a fuego alto sin dejar de mover en ningún momento Cuando notemos que la mezcla comienza a espesar bajamos el fuego y continuamos moviendo Puede ser con la pala de madera o con el batidor globo siempre y cuando recorramos toda la superficie del fondo de la olla No debemos despegarnos ni un solo segundo de la olla mientras esté al fuego Ya que de un momento a otro la textura de la crema pastelera cambia En cuanto notemos que las varillas del batidor globo comienzan a dibujar surcos pronunciadamente Debemos apagar y retirar del fuego Les recomiendo que cambien el recipiente de la crema pastelera en cuanto esté lista Ya que el calor que guarda el metal podría seguir cocinando la crema pastelera Y la proteína del huevo se haría dura por lo que tendríamos una crema pastelera grumosa Debemos reservar la crema pastelera cubriéndola en la superficie por un plástico a piel Es decir, que tenga contacto directo con la preparación Si no lo hiciéramos de esta manera se formaría una especie de nata seca y gruesa en la superficie Tip del Chef El punto nape es cuando se marcan los surcos en la crema pastelera con el batidor globo Se alcanza cuando la proteína del huevo alcanza los 80 grados centígrados Como tip, también se puede comprobar cuando en la pala de madera se dibuja una línea con el dedo Y dicha línea se queda marcada en la superficie de la pala Así es como llegamos a la parte final de nuestra receta Esperamos que la disfruten Y también te invitamos a seguir estudiando tus módulos En específico, el de cremas y natillas Esto es Gastronomica Internacional Hasta pronto